Llegaste a Mecano. Después llegué a Mecano, ahí llegué con más personalidad. ¿Cuántos años después? En Mecano estuve casi tres años, creo. Más o menos, sí. Después te despidieron. Después me despidieron. ¿Por qué fue? También informado. Me despidieron porque yo entre estudiar, estudiaba diseño, entre estudiar diseño y entraba a las ocho de la mañana y salía como eso tres de la tarde y los ensayos partían a las cuatro y salíamos tarde porque después nos quedábamos ensayando nueve, diez de la noche y llegaba a mi casa a hacer los trabajos para la universidad que eran puras maquetas en ese tiempo. Y me iba así casi zombi todos los días como a las seis, siete de la mañana a la universidad y con pijamas, ajá de la fuente, no me acuerdo. ¿Y qué me pasó? Que me empecé a quedar dormida en el programa porque estaba cansada y también no podía participar en las grabaciones que hacían extra, no sé, típico que salían, ya iban al parque o ya, hacían muchas grabaciones. Los móviles. Los móviles en la mañana y yo no podía, pues no podía participar entonces fue así como, oye ya, ponte las pilas porque no estás rindiendo aquí. Y lo intenté, me dieron una oportunidad porque me pusieron ahí tarjeta amarilla y un día me llamaron a reunión, me acuerdo, hoy salí súper triste, o sea, no, que no, voy a ver qué puedo hacer y al final no eran compatibles, no eran compatibles las dos cosas y un día, claro, me llamaron para decirme chao, adiós.